hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien hoy por acá quiero compartir con ustedes un poco de por qué no debemos utilizar herbicidas en nuestros cultivos pues en nuestras tierras porque estamos acabando mucho mucho con el medio ambiente con todo aunque no creamos entonces sin más comencemos bueno por acá estoy en el cultivo de fresa que tengo y quiero mostrarles porque es importante no utilizar herbicidas y todo esto lo que es el glifosato y todas estas cosas que están matando con la microbiología que tenemos en el suelo entonces por qué no bueno primero que todo lo más básico es que al nosotros quemar toda esta toda esta vegetación que tenemos aquí que que muchas veces le llamamos malezas pero que no deberíamos de llamarlas ni así esto esto lo que hacemos es aumentar el calor en nuestro suelo nuestro suelo en últimas va a quedar así despoblado sin ningún tipo de vegetación ni nada y nosotros creeríamos que estamos que estamos bien cierto que estamos que estamos erradicando las malezas de nuestro de nuestros terrenos de nuestros cultivos pero no sin importar qué tanto veamos necesario de erradicar estas malezas de nuestro cultivo no no es excusa o no es motivo para erradicarlas por completo porque pues bueno ellas nos ayudan nos ayudan en este momento pues están aquí estamos viendo que está que tiene una cubierta pues vegetal el suelo y que miren aquí abajo vamos a encontrar el suelo y el suelo ya a pesar de que llevamos ya más de una semana sin lluvias está húmedo cierto y aquí podemos ver qué apretó y el suelo no se desmorona porque porque tenemos humedad en el suelo si tuviéramos un suelo totalmente descubierto no tengo por acá cerca pero si tuviéramos por acá un terreno totalmente descubierto pues aquí hay un poco escarbo escarbo y por más que yo apriete la tierra se va a desmoronar cierto porque porque no tenemos la cubierta vegetal que nos está absorbiendo el agua el rocío de la mañana se nos va a incorporar en el suelo y nos van a ayudar a que tengamos menos problemas de humedad a la hora pues en los veranos o como estamos sufriendo ahora pues un verano que no ha llovido ya hace más de una semana pues en este caso donde yo estoy no ha llovido yo creo que ya llevamos 15 días sin una sola gota de agua y sin embargo el suelo sigue húmedo en otras partes ya el suelo ya no tiene ninguna humedad por otras partes estamos acabando con la biología del suelo por ejemplo aquí tenemos una lombriz que nos ayudan con la estructura del suelo nos ayudan con la estructura del suelo nos ayudan a incorporar nutrientes al suelo las lombrices son excelentes a la hora de transformar toda la materia orgánica que hay en el suelo y además pues tenemos mucha mucha microbiología en nuestros suelos además de la que vemos la que no vemos que es la parte más importante de nuestros suelos también cuando ya tenemos el suelo reservado a pesar de que ya vamos a tener el suelo reservado nuestras plantas van a ir secando pero ahí va a quedar la cubierta que si nosotros hacemos así de igual va a quedar el suelo húmedo y nuestros microorganismos y nuestras lombrices y nuestros todas estas cosas no van a morir el suelo no se nos va a resecar cuando esto ya esté completamente seco pues ya tenemos otra vez una capita más o menos de materia verde o sea de plantas que ya nos están haciendo otra vez la cobertura de nuestro suelo para que para que no suframos por problemas de sequía cierto entonces para mí en este momento es más importante cuidar el agua que es racionar el agua racionar también tener buena microbiología en buenos buenas buenas buena actividad en el suelo para que nuestros nuestras plantas y todo esto sea más vigorosa pues porque ya todos estos microorganismos nos ayudan a transformar la materia orgánica que viene siendo esta misma esto mismo se convierte en materia orgánica y nos aporta nutrientes a nuestro suelo entonces muy importante cuidar el suelo muy importante cuidar la vida de los microorganismos y y tener conciencia de que todos estos herbicidas o estos pesticidas y todo esto lo que están haciendo es acabar con eso con la microbiología con y con todas estas con estos animalitos que nos están haciendo un bien por otra parte necesitamos polinizadores también y como podemos ver aquí en las llamadas malezas tenemos flores estas flores nos ayudan a traer los polinizadores a que nos polinizen nuestro cultivo entonces de tener de tener un problema cuando entendemos el ciclo de todo esto entendemos que que no es un problema en sí sino que es una ventaja a la hora de incorporar de incorporarlo en un sistema orgánico cierto entonces invitados todos a cuidar la vida cuidar la microbiología de no usar estos vicidas que nos están trayendo tanto mal y bueno espero que les haya gustado este vídeo si esta información fue útil si quieren que hable de otro tema más a profundidad es sino que me lo hagan saber en los comentarios suscríbase para ver más vídeos como este más tips que les puedan servir en en sus cultivos que tengan un excelente día hasta luego